Hola amigos de YouTube, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo desde aquí, desde mi casa en Medellín, Colombia. Les cuento que dejé de subir unos videos unos días porque me fui de vacaciones para mi pueblo natal en Monteríbano, Córdoba. A visitar a mis papás, no los veía hace un año y medio, pero gracias a Dios todo está muy bien por allá. Bueno, espero que se encuentren muy bien de salud y que utilicen este tiempo de confinamiento para cosas productivas, o para estar tranquilos también y para cuidarse. Entre ellas, tocar acordeón. Bueno, voy a darles hoy una información, hacerles que es una canción que me gusta mucho, la compuso el maestro Luis Segurrola. El maestro Luis Segurrola canta Jorge Oñate, que en paz descanse, y si no estoy mal, la grabó fue Alvarito López. La canción se llama Una Aventura Más y espero que les guste. Bueno, aquí la canción comenzaría así. Un, dos y tres. Bueno, voy a tratar de hacerla un poquito más sencilla. Sería como, son intervalos de tercera casi todos, sin embargo, él hace como una especie de apoyatura. Ahora como, como así, abriendo, mira. Lo repito como, cierra acá. La dominante de la tonalidad. Estamos tocando en el helada de la bemol mayor acá. Sería. Cierra. Puedes hacerlo así, abriendo. Abriendo acá. Y abre. Abriendo acá, mira. Ya sería desde el principio. Cierra acá. Y abre. Aquí hice una especie de, 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 de mordente, pero, con un adorno doble, o sea. Es una canción que no es tan sencilla, o sea, tiene un cierto tipo de, de, de adornos por ahí, dobles, cierto tipo de apoyatura, bordaduras. Entonces, si, estás empezando a tocar a curio, no es una canción que te recomendaría. Lo que sigue. Y abre. Aquí abriendo. Dominante, acá. Voy a hacerla con la octava, como. Hiciera acá. Acá, cierra. Y abre. Y cierra. Y abre. Voy a hacer otra vez desde acá. ¿Quién te va? Empieza en la tónica. Hace luego el cuarto grado que es acá. Quinto. Y vuelve a la tónica. Cuarto. Dile de cadena de amor. Primero, cuarto, quinto. Cuarto, quinto, primero. Bueno, ahí sí metí una sustitución. Entonces, venían el primero, cuarto y quinto. Y ya lo que haces. Pa, 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 pa. Cuarto, na, na, na. Tercero. Tercero menor. Segundo menor. Quinto. Pa, pa. Hace esto obligado. Lo puedes hacer más llenito. O más sencillo. Con tercera. En la zona persona de aquella que no olvidaré. Cuarto. Lo puedes hacer así. Cuarto, tercero, primero. O cuarto, quinto, primero. ¿Cierto? Sino que cuando metes un grado secundario, como el segundo, tercero, sexto. Esos grados lo que hacen es endulzar. A eso musicalmente se le llama sustitución. Lo que pasa es que en música existen los pilares armónicos. O sea, que en la escala mayor son el primero, cuarto y el quinto. Es primero, cuarto y quinto. Y el primero, cuarto y quinto son grados más fuertes. Entonces, hasta el cuarto, hasta el quinto, primero. ¿Cierto? Ahí lo hice así, sencillo. Primero, cuarto y quinto. Ahora, si voy a sustituir, sonaría así. Hasta el cuarto, hasta el quinto, primero. Pa, 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 pa. Pa, 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 cuarto, tercero. Sustituyendo. Segundo menor. Sustituyendo. Yo quisiera, yo quisiera saber por qué tú. Sencillo, ¿cierto? Primero y quinto. Yo quisiera saber por qué tú. Ahora, si sustituyo, sería. Yo quisiera saber por qué tú. Mira cómo suena distinto. Lo estoy endulzando. Tercería. Yo quisiera, tercero, cuando tú. Segundo grado. Segundo menor. Segundo menor. Combinante. Y la tónica. Espero que les guste este tipo de tips. A esto se le llama sustitución, que realmente es reemplazar grados primarios por grados secundarios. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!